Tachira, potencia informativa. Se vendieron 10.515 prendas en el área textil, en calzados, 665 pares de calzados. Los servicios que prestamos fueron sedulación, tarjetas de pasaje estudiantil, vacunación, atención médica, pinta carita. Se entregaron bultos escolares para niños, beneficiando a 6.512 niños. 310 textos que se entregaron de manera gratuita a varias instituciones, equipos tecnológicos de computación, mobiliario, 101 productos en total. Útiles escolares 19.308 personas se beneficiaron con la compra de útiles escolares, 293.812 productos. Y el total de familias beneficiadas o atendidas con esta feria escolar fueron 37.401. Se superó la meta anterior, el año anterior fueron 29.000 familias atendidas. Y nosotros simplemente queremos darle las gracias a todos los que confiaron en nosotros, a todos los que prestaron un servicio de calidad para toda la gente de San Cristóbal y a los aliados y los amigos de la fundación que siempre están de la mano con nosotros, haciendo patria, haciendo futuro y haciendo un San Cristóbal y un Tachira en paz. Gracias a nuestros amigos de la Dirección de Educación, de Protección Civil, de la red de bibliotecas, de ONA, los que siempre están con nosotros. Hoy hacemos la clausura oficial, mañana sigue hasta las 5 de la tarde. Aprovechen de venir que ya los expositores van a rematar lo poquito que les queda, a precios muchísimo más baratos. Y nosotros tenemos la costumbre siempre de dejar todo para última hora. El que dejó esto para última hora, mañana tiene una última oportunidad de comprar. Nos vemos el año que viene y gracias nuevamente a los que han confiado en esta iniciativa.